Ah, Gaby tiene el juego abierto pero no... Pero no está. Todo, tías. Y ninguna repetida. Oye, Eva, ¿Somniotus conocéis en persona? No. ¿Por? No olvides decir al menos 35 veces palabras tonelero y campero por partida. Buenas, Hama. ¿Cómo estás? Yo lo conocí ayer. Curiosidad. Nos conocimos ayer. Es súper majo, Destro. No padezcas. Como se nota que eres amante de Kratos, Hama. Amante, dice. Yo quiero jugar a los piratas ese, pero no quiero pagar. No, no, si lo digo porque lo digo porque lo... Ay, espérate. No lo digo por eso, lo digo porque el otro día estaban amigos tuyos y pregunté. Ah, vale. No, mis amigos ya estarán durmiendo. No estarán a las 4 de la mañana. Y menos un sábado, seguro que estaban por ahí. O durmiendo o por ahí. Ok, Joel, perdón la demora. Coño, justo hemos entrado, Gaby. Ah, no pasa nada, haganlas nomás. Dentro la próxima. La próxima, Gaby, yo creo que va a ser mi última, ¿eh? Sí, no hay problema. Es que tuve que salir a buscar pañales para niños de urgencia porque me había quedado sin pañales. Nada, eso con la mano de toda la vida, tío. Luego usa jabón y ya está, hombre. No, me da asco. Coño. Hostia, el lag, ¿no? Sí, cuando empieza casi siempre va así. ¿Quién es? No sé. Hostia, el... ¿Caníbal o...? El caníbal. Y parece que es manco porque no me ha dado por así, pero no me ha dado con la motosía. Bueno, este va a llevar una barbacoa bonita. Buah, Hama. Que yo quería ir a tu directo, tío. Y me he acordado cuando eran las 12 de la noche. He ido y ya no estaba. Así me he quedado como... Joder, no. Quiero ir a verle hoy. ¿Nos vamos? A ver si me lo puedo llevar. 200. ¿Malduras? Bueno, me lo voy a llevar. Sí. Quiero ir a ver. Ven, men a por mí. Lo siguen. Ruel y Eva están transmitiendo en directo. ¿Quién será esta Eva? A ver, vamos a ver ese canal. El Britney es esta mujer. Una tía fea, seguro. Vamos, sígueme. Ven, perrito, ven. No. Tú he dicho, sí que notifica nada. Nada que ver con el YouTube, ¿eh? A mí YouTube tampoco me notifica nunca, ¿eh? A mí tampoco. YouTube. 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 YouTube, grifo. YouTube, sexo. Eva, estás sin cam. Eso es porque ocultas algo. Ojo es un galgo en cadáver. Oculto mi Ghetto, que da más miedo a un cadáver. Voy en plan pijama, con un topo hecho. ¿Sabes? Nada. Si estáis acostumbrados, a ver una mona y estoy bien hecho una gitana. Y va a ser que no. Yo igual. Voy sin corbata ni nada. Para la memoria. Y yo soy un muro, soy muy grande. A mí Twitch nunca me notifica. Si es que... A mí siempre me llevan las notificaciones de todos los paneles que seguimos. Créeme, de esto es peor que con la uniceja. Uniceja, uniceja. Si, es que tenía una carta antes que me hacía en trecejo. Y me hicieron mojón de clips con el trecejo. Tengo que ver eso en tu canal, lo voy a buscar en tres clips. Todavía lo tenés, ¿no? Si, está en clips, si. No sé dónde está... Ah, vale, ya le veo. Estaba un poco despistado, ¿no? El killer de este. Es una carta que obviamente ya no está disponible porque no sé cómo la conseguían todos tan fácilmente y me pasaba todo el stream con uniceja. Yo no sé que no. Venían y me hacían raids. Hostia. Yo no sé si tengo alguna carta de esas, ¿eh? Ay, súper descojono si te veo otra. Yo creo que tengo una carta de esas de uniceja. No, es porque cuando las elimino desaparecen a todos. Pues entonces me debes una carta. Ya te he regalado muchas cosas. Que va... Si he pagado todos, ¿eh? Los cojones. Voy a poner este. Ahí veo una eva salvaje reparando. Y veo una danza salvaje también reparando. Ah, parecido, una danza salvaje. Aguántame, ¿eh, Giddy? Se llama Silence. Yo le llamo Giddy. No digo que me hace gracia que se llame silencio. Ah, que viene. No, no me da tiempo, ¿verdad? No. Te he curado, Giddy. Cura, hostia. ¿Vos hablas de manca cuando a mí me matan en los 5 minutos de partida? No, no. Competencia no quiero, ¿eh? No. Vaya, que esta Rene aquí tiene luz. Yo estoy con el Giri. Con el Killer, que diga. Que también es Giri. Y el Giri está parando motores. Pues nada, se acabó. Jugamos a la ruleta, chicos. Voy a por ti. Si me toques, se lleva un cofre. Para, para. Se ha ido para el edificio. Tengo un motor que está a puntito. Sí, procúrame, mejor. No. ¿Esto contó en el libro? No, no. Este está jugando bien. ¿Qué killer es? El Caníbal. Todo el mundo es Giri, hasta que hable en español. Mis 10. Tendrá ping-pong-pong a lo mejor. Tiene. Me lo llevo yo. Vamos, Caníbal. Sígueme, perrito. Sígueme, perrito. Eso solo es Adam. Yo no digo esas cosas. Por aquí, Toby, por aquí. ¡Ah! ¡Ah, no! ¡Joder, tío! Te me has cruzado, Eva. Lo sé, pero no sabía que estabas por ahí. Guay, otro del suelo. ¡No bajes, que estoy yo aquí! Que me va por la... Coño, ¿qué está aquí? ¡No bajes, que estoy yo aquí! ¡No bajes! ¡No bajes! ¡No bajes! ¡No bajes! ¡No bajes! Hasta luego, maricarmen. De todas formas, se está tirando a muchos y no coge a nadie. No será que quiere framear, hombres. O de rankear. También. Por lo menos paga legal, sí. Claro. Pues no siendo ni tunelero ni campero, jamás. Bueno, eso de tunelero va por ti, en vez de por mí. Claro. Pues gami ya, y acaba con este sufrimiento. Va conmigo. Te lo he hecho a D de jamás. Te lo he hecho a D de jamás. Te lo he hecho a D de jamás. Que sí, sí, joder. Has fallado, pringao. No. Me está curando el silencio. No. No. Ah, sí. MDR. No. Que me mate ya, por favor. Pero si es malísimo, Eva. Malísimo, pero que ya no puedo no suelo. Los puntos de altruismo que vienen a ser Adam, o sea, cuando evadís al kille o como es... No, altruismo es cuando curas, cuando rescatas. Ah, ok. El 16 es el 9. Quedar sin el 16 siempre es lo mismo. Vamos, Toby, por aquí. Toby. Por aquí, pequeño. A ver, con la sierra no me va a salar, tío. Tengo el recove, ¿vale? Eh, yo estoy con un killer. Sembra lengua de trago. Voy para allá. Tu casa está bonita, Eva. Yo la estuve viendo, te lo curraste, la verdad. Poco a poco lo voy a añadir cosas. En el server. La mía no va a ser esa caja de zapatos que viste. La idea la voy a extender, obviamente. Uy, si te hubieras visto en mi primera vez a estar a un cuadrado. La estás haciendo de madera, Gaby, y te vas a arrepentir. Es que son los únicos materiales que contigo por el momento. Ahora, después le voy a decir al Rene que abra el server y la voy a terminar. También lo puedo abrir yo, ¿eh? Ah, no sabía. Claro. Ella, Rene y Bonnie son los admin. Ah, ok. Ah, si lo abrís después me haces un favor, así lo termina. Sí, claro. Perdón por el ruido, que estoy tomando un café porque acá está algo frío. Yo escucho un motor de estar abajo, ¿no? Allí también hace frío, ¿no? Están en invierno o otoño ustedes, si no me equivoco, ¿no? Sí, en invierno. Para mí siempre es frío, la vera. Bueno, nomás que vives en España. Acá es verano, pero es como el desierto. O sea, el día te cagás de calor y el noche te cagás de frío. Es rarísimo. ¿Qué pasa si no te tienes caliente? Tengo a uno, a más de la mitad. Bien, eh. ¿Será lo que yo quiera que sea? Desde el sitio que es el sótano, es el sótano. Está pegándose con un árbol, de mí pasa directamente. Yo no le caigo bien. ¿Y solamente le fue tú, no era? Sí. Viene pa' acá. ¿Para qué solo falta un motor, chico? Sí, está casi, casi. Hala, que ustedes pueden. Lo conseguiremos. Exactamente, por eso lo digo. ¡Viene! ¡Venga, va, 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 va! ¡Venga, va, va, va! ¡Venga, va, va! Este en una puerta. Sí, mayers, o la cerda. Cógete a la cerda. ¿Por mí? Ah, vale, estás aquí. Sí, destruí de mayers. jajajaja, ok vamos que viene, que viene esta ya los gritos de su creación de ellos que dices? ah vale me ha contado me ha tirado ahí me ha tirado ahí medio medio esta bukeado me esta buscando a mi si no me ven casi F ya ves nuestro mira Adam se que mas puntos tiene si claro soy el mejor tranquilo es slow but se llama el killer y es nivel 13 WTF ok bueno rango 13 lo tenis bastante equilibrado si, la verdad que si sobre todo porque Adam es el mas bajo por cierto, hola Fenixon que tal buenas noches a ver si tengo algún amigo conectado a ver si tengo algún amigo conectado 29.000 tengo alguien que te cae muy bien para invitar aca a Adam como? tengo alguien para invitar aca que te cae muy bien es es quien yo creo no? si no 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 no